Hoy es martes, los martes en Córdoba y por hoy El Inquilino. ¿Qué tal? Juan Bolaño, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy El Inquilino? Hoy tenemos al gran Juan Carlos Villanueva, actor, director de actores, actor de doblaje, director de ópera. Quizás los oyentes lo recuerden por su papel de juez en La Isla Mínima, de Alberto Rodríguez. Y precisamente en enero lo podremos ver en la serie La Peste, que por fin una serie con presupuesto. Son 10 millones que ha puesto Movistar Plus para 6 capítulos. Y dirigida también por el sevillano Alberto Rodríguez. Hay que decir que aunque sea una cuestión azarosa, Juan Carlos Villanueva es cordobés. Sí, es paisano nuestro. ¿Y qué trae hoy aquí, El Inquilino? Hoy va a interpretar un pequeño cuento del escritor argentino Juan Ford, un regalo surrealista. El relato que vamos a escuchar nos presenta la figura del tío Freddy Barnes, tío de Julian Barnes, que participó de forma azarosa en unas investigaciones sobre sexualidad de los surrealistas, realizadas por Bretón y su pandilla entre 1928 y 1932. Digo de forma azarosa porque Freddy Barnes era mecánico de un lore inglés que iba a participar en un rally. Cuando se presentó en un bar, se presentó como yesui-realista y fue confundido con surrealista. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Como todos los que tuvieron 20 años, yo también quise ser surrealista alguna vez. Pero cuando en 1990 se publicaron por fin en forma completa las legendarias investigaciones sobre sexualidad, realizadas por Bretón y su pandilla entre 1928 y 1932, me resultó imposible tomármelas en serio. Cosa que le pasó a todo el mundo, salvo a los psicoanalistas lacanianos, que hasta el día de hoy le dedican congresos enteros al asunto, y al inglés Julian Barnes, famoso por ser el más francófilo de los escritores británicos. Aunque su interés por las investigaciones sexuales surrealistas le debe menos a su francofilia que al afán por comprobar si era cierta una anécdota que había oído contar hasta el hartazo a su tío Freddy durante toda su vida. En cada reunión del clan Barnes, desde que Julian tenía memoria, el tío Freddy terminaba abrumando a la concurrencia con el relato de su aporte al movimiento surrealista durante su primer viaje al extranjero en 1928, como mecánico de un lore inglés que iba a participar en el famoso rally. La cosa fue así. Mientras su patrón asistía a una fiesta de ricachones previa a la carrera, de la que volvería tan intoxicado que no podría participar en el rally, el tío Freddy se metió en un bar donde, interrogado por un parroquiano acerca de su propósito en la ciudad, contestó en precario francés, «Je suis réaliste». Su interlocutor creyó que acababa de descubrir al primer surrealista británico y procedió a arrastrar al tío Freddy al fondo del bar, donde se hallaba la plana mayor del movimiento liderado por André Breton. Y así fue como el tío Freddy ingresó como participante externo en las legendarias investigaciones sobre sexualidad de los surrealistas. Según repetía invariablemente en las reuniones del clan Bars, el tío Freddy escuchó durante la hora siguiente más procacidades sexuales que en el año y medio que había pasado en las barracas del ejército. ¿Alguna vez ha eyaculado en la axila de una mujer? ¿Es obligatoria la sodomía en Inglaterra? Sueña con burros. ¿Con qué prefiere que le acaricien el miembro? Pero lo que más interesó a los surrealistas de su testimonio fue que nunca se hubiera acostado con una francesa y que en su adolescencia soñara repetidamente con dos mellizas que vivían en su cuadra que no eran gemelas, pero que se decía que eran indiferenciables a la hora del amor. Los surrealistas fliparon con la idea del doppelganger erótico, tema central de la sesión 5A de las involuntariamente hilarantes investigaciones sobre sexualidad y decidieron premiar al tío Freddy con un regalo surrealista que serviría también de experimento. Al día siguiente, en un hotel por horas, los surrealistas le darían la oportunidad de tener relaciones sexuales con una chica francesa y con una inglesa, solo que en ambos casos debía hacerlo con los ojos vendados y sin derecho a proferir palabra. Luego de consumados los actos, debía dirigirse al bar de la esquina donde relataría en detalle a los surrealistas las diferencias entre el modo británico y galo de hacer el amor. Como ya se ha dicho, el patrón del tío Freddy terminó escoriando de tal manera en los festejos previos al rally que no pudo participar en él, razón por la cual a la mañana siguiente ordenó a su mecánico que volviera a Inglaterra y siguió durmiendo la mona. En el viaje en tren a Calais, el tío Freddy no tuvo mucho tiempo de lamentarse de su suerte porque se puso a conversar con una pudorosa joven londinense que venía de visitar catedrales francesas. Tan buenas migas hizo con ella que continuó la conversación durante los días y semanas siguientes hasta que pidió su mano y se casó con ella y así fue como llegó a la familia Barnes, la adorable tía Kate. Y así era como terminaba invariablemente el tío Freddy el relato de su aventura surrealista para la desazón y el abucheo general. Así siguieron las cosas hasta que la tía Kate murió apaciblemente mientras dormía a fines de 1984. El tío Freddy no sobrevivió ni tres meses la partida de su esposa. Aquel triste año nuevo, el joven Barnes también estaba con el corazón roto por una novia que lo había corneado tal como le sucede al protagonista de su formidable novera, el loro de Flaubert. Así que decidió invitar a su pobre tío y emborracharse con él. Durante aquella velada, el tío Freddy respondió al alcohol como lo había hecho siempre. Al tercer whisky comenzó a relatar por enésima vez su aventura con los surrealistas, solo que esta vez se permitió contar la versión completa. Porque antes de abandonar París, Freddy se había hecho tiempo para participar en el experimento que le habían organizado Bretón y su pandilla. Con los ojos vendados lo dejaron solo en la habitación. Entró una de las muchachas, luego se retiró, después entró la otra muchacha, luego se retiró y eso fue todo, dijo Freddy. Barth le rogó que fuese un poco más explícito. Freddy se limitó a murmurar que la primera no había sido gran cosa, pero la segunda, la francesa, estaba completamente convencido de que esa era la francesa. En el instante posterior al clímax, le había lamido amorosamente las lágrimas que a él le corrían por debajo de la venda que le ocultaba los ojos. ¿Eso fue lo que le dijiste a los surrealistas? Preguntó en ascuas Barth. Freddy vació su copa y dijo que ningún británico de bien dejaría que lo viese llorar un grupo de franceses petulantes. La experiencia había sido tan intensa que salió corriendo del hotel sin siquiera asomarse al bar de la esquina y esa misma noche abordó el tren a Calais y en ese tren, para su eterna felicidad, conoció a la tía Kate. ¿Y nunca le contaste nada en todos estos años juntos? Preguntó Barth. Ni una palabra, contestó Freddy. Cinco años más tarde, el suplemento literario del Times decidió dedicar su nota de tapa a las recién aparecidas investigaciones sobre sexualidad y envía a Julian Barth un ejemplar del libro. Barth devora el mamotreto y al llegar a la nota al pie número 23 de la sesión 5A, encuentra por fin al tío Freddy, oculto detrás de las iniciales F.B. La nota hace referencia a un experimento fallido al que se sometió a dicho individuo británico. Los surrealistas habían dedicado sus esfuerzos en conseguir una voluntaria inglesa, dando por sentado que la francesa resultaría tarea más fácil. Pero ve aquí que cuando la inglesa salió de la habitación de Freddy no había señales de la francesa. Momento de zozobra entre los surrealistas hasta que la voluntaria inglesa se ofrece a volver a entrar, ya que no tienen reemplazante. La nota al pie número 23 solo se refiere a ella con la inicial K y lamenta no poder ofrecer las conclusiones del experimento. Julian Barth remata la historia contando que una de las experiencias más habituales en los cursos de sommeliers franceses consiste en verter un mismo vino en dos botellas con etiquetas diferentes y someterlo a prueba con los aspirantes. Ninguno se da cuenta nunca de que ha bebido dos veces el mismo vino. El pobre tío Freddy también ignoró hasta su muerte la verdadera naturaleza del regalo que le habían hecho los surrealistas. es el inquilino. El inquilino. Le dedican. Es por la mañana temprano. Esto tiene lo que tiene. Voy. El inquilino. El inquilino. El inquilino. El inquilino.